En Bahía Colorada, un pueblito de Sinaloa, conocemos a Valentín, el ídolo de ese lugar, el cual tiene dos pasiones, cantar, la cual le sale muy bien, ya que incluso se presentó en hoy como los guayabers, y la segunda que son los autos, ya que toda su vida ha querido ganar la bestia, un rally que se lleva a cabo en su pueblo, el cual nunca ha logrado ganar, sin embargo, así como tenía tiempo para dos pasiones, también lo tuvo para formar dos familias, ¡No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara! Una en su pueblo y otra en el ferry donde cantaba, así vivió durante varios años, hasta que la muerte de su esposa lo obligó a revelarle la verdad a su otra familia, obviamente esto no le gustó a nadie, en especial a los chamacos, ¡Oigan, nos traicionó! y ni se la pasaban peleando como si fueran luchadores de la WWE, ¡Viene! Con el tremendo lazo y columpio mortífero, ¡El hombre viene con el fútbol dado de rodillas! ¡El morenazo recibe otro punto de pie en la cabeza! ¡La vincuna de Barrett! ¡Y le da y no consejo! ¡Contraataca, lazo, quebradora, parasina! Así continuaron un tiempo, hasta que un día el bigotón se fue a cantar a un barco, y para su mala suerte, éste sondeó como el Titanic, acabando con su vida ya que él no sabía nadar, y provocando que sus hijos finalmente se separaran. Los casi ídolos de Bahía Colorada. Aquí nuestras protagonistas son Romeo, un chico medio mamón, que luego de la muerte de su papá se lanzó a la Ciudad de México, para cumplir su sueño de ser villano de telenovela, ¡Pinche sueño pedorro! y Preciado, un chico que se parece a Monche de la Secu, pero después de varios tacos, el cual es bueno para la mecánica, aunque su verdadera pasión es la música banda, por lo que siempre se viste como integrante de Bronco, y la razón de que formaba su propio grupo llamado Lágrimas Marteñas, aunque hizo de cantar, pues... Tu belleza nada igualará el tamaño... No es su fuerte. It's a moment. Todo continúa cinco años después, con el regreso de Romeo a Bahía Colorada, sin embargo su viaje a la capital lo volvió más mamón que el wherever, por lo que llega interrumpiendo al alcalde, quien le estaba avisando que el rally La Bestia comenzará en un mes, y que esta vez habrá un premio de 500 mil pesos, solo para decir que regresó al pueblo a ganar esa carrera, ya que así honrará la memoria de su pa. Pero aquí es interrumpido por Dibeli, su prima, una chica a la que también le gusta la música banda, por lo que es parte de Lágrimas Norteñas, la cual comienza a animar a Preciado para que se inscriba en la carrera. Aquí Romeo descubre que ahora su hermano es muy querido en el pueblo, pero él le contesta que no va a competir, ya que él honrará a su padre con su banda, quien también lo interrumpe es Don Anastasio Candelario, un viejo enemigo de su papá, el cual a pesar de tener un nombre bien culero, es el hombre más adinerado del pueblo, así que después de llamar a Romeo interesado, porque parece que solo viene por el premio, le dice que quienes van a ganar la carrera son sus hijos, Cristino, un chico al que le gustaría ser estilista, pero le da miedo que su papá no lo acepte, y Marlene, una chica presumida que se viste como si fuera cantante de reggaeton. Más tarde, Romeo se lanza a la casa de su mamá para echarse un taquito, y presumirles que cumplió su sueño en la Ciudad de México, ya que ahora es el villano de todas las telenovelas, e incluso ha salido en como dice el dicho, Sur por toda la república, chingo de varo, chingos de morras, chingos de cul... Luego de eso, se pone a buscar quién le pueda prestar un auto para la carrera, por lo que se lanza a ver al mocorito, su padrino, pero descubre que desde la muerte de Valentín anda todo aguitado, por lo que no ha encendido su camioneta, e incluso parece que vive ahí, por lo que obviamente no se la va a prestar. Así que todo desilusionado, acepta usar el auto de su mamá, que es algo así como Bumblebee, pero antes de que fuera chido, a pesar de eso lo toma, y se lanza a visitar a Constanza, su abuelita, una doñita que sabe mucho de mecánica, y que además es buena onda, ya que se llevó apreciado a vivir con ella, cuando la mamá de Romeo lo corrió, después de la muerte del dilatón, por lo que ahora, él también sabe arreglar autos, al llegar, comienza a molestar a su hermano, enseñándole que sabe manejar, por lo que minutos después, él aprovecha para desatornillar su puerta, para que cuando intente irse, se le caiga. ¡Qué pedo cabrón! Al ver eso, su abuela le repara la puerta, y aprovecha para decirle, que con ese auto no ganará la carrera, como si eso no fuera suficiente, cuando iba de regreso a su casa, descubre que Don Tassio le compró a su hijo un Mustang, pero Romeo decide no dejarse intimidar, así que comienza a gritarle, sin embargo descubre, que quien está manejando es Marlene, ya que Tino resultó ser bien güey para manejar, tras darse cuenta que es más probable que pierda la carrera, hace lo que cualquiera haría cuando está estresado, así que le sube la música, y se pone a cantar como si no hubiera un mañana, horas después mientras echaba el chisme con su mamá, descubre que Don Tassio, siempre ha querido el taller de su papá, así que se le ocurre una idea, por lo que se lanza a verlo, para tratar de vendérselo, Don Tassio acepta, solo con la condición de que se deje ganar en el rally, así que juntos, se lanzan al taller de su abuela, para avisarle a ella y apreciado, que tienen una semana para salir de ahí, esto hace que el monche se ponga bien triste, pero luego de tener un sueño con su papá, decide entrar al rally, para vengarse de Don Tassio y de su hermano, por lo que todo contento, arma un concierto con su banda, sin embargo, al día siguiente, descubre que le da miedo manejar, por lo que se pone sad otra vez, así que doña Constanza, trata de ayudarlo, contándole que ella, tenía un sueño diferente a lo que es hoy, ya que siempre quiso dedicarse a la pesca, e incluso logró ganar varios premios, pero las cosas cambiaron un día, cuando decidió arreglar el auto de su difunto esposo, y fue así como descubrió, una nueva pasión que le hace aún más feliz, por lo que aprovecha para aconsejarle, que si no quiere correr, no debe hacer, mientras tanto Romeo, se lanza a buscar a Marlene, ya que en el concierto de su hermano, ellos aprovecharon para bailar y hacer el delicioso, pero luego de eso, ella lo abandonó como un perro, lo que él no sabe, es que Marlene lo hizo porque tiene miedo de enamorarse, así que antes de que pueda preguntarle algo, se va, Romeo trata de alcanzarla, pero no logra hacerlo, ya que el bómboris le descompone, todo aguitado regresa a su casa, y se acuesta para ponerse a chillar, pero antes de que pueda hacerlo, escucha ruidos afuera, por lo que se asoma, descubriendo que es su abuela, la cual está tratando de reparar su auto, esto hace que se dé cuenta de lo malo que fue con ella, al querer quitarle el taller, así que se lanza con Don Tacio, para decirle que el tato ya no se va a armar, después de eso va al taller para disculparse, aunque como era de esperarse, no es bien recibido, dale cayó caca al pastel, oye, tranquilo viejo, sin embargo logra tranquilizarlos, al contarles que canceló el trato con Don Tacio, en medio de todo esto, aprovecha para pedirle a su abuela, que lo ayude a arreglar el bumblebee, ella le vuelve a decir que ese auto, no le va a servir para la carrera, sin embargo, aconsejada por Dibeli, le propone un trato, en el que ella, le va a revelar la ubicación del auto de su papá, con el cual seguramente, va a ganar la carrera, pero a cambio deberá unirse a la banda de su hermano como cantante, ya que su prima descubrió que sabe cantar, ambos saben que ese trato les conviene, así que luego al hacer berrincha un rato, finalmente aceptan, por lo que la mañana siguiente, se lanzan a buscar el auto, soportando vientos despiadados, e infernales desiertos, los cuales le provocan a Romeo, un golpe de calor, el cual logra curarse con un refresquito, para que finalmente puedan continuar, aceptalo burro, nos perdimos, me cae que no, seguimos las instrucciones a la pata de la letra, ahí decía, derecho hasta lo más profundo y oscuro del bosque, pasan los árboles siniestros con ramas tenebrosas, hasta un arbusto en forma de paquita la del barrio, ya pasamos este arbusto tres veces, después de un rato logran encontrar la ubicación, aquí descubren que quien se quedó con el auto, es su tío Cosme, un chapareto que parece un duende, el cual fue el copiloto de su papá en el rally, el cual les dice que la única condición para que les den el auto, es que deben competir juntos, ellos obviamente se niegan, no digas mamadas Mary Jane, así que Cosme, decide revelarles toda la verdad, por lo que les muestra, aquel ingeniero video que hizo famoso a su papá, gracias a esto descubren que a Valentín le aplicaron la de Mike Wazowski, ya que durante todo el programa, el pinche presentador se la pasó tapándolo, y como si eso no fuera suficiente, también les cuenta que él no perdió la carrera porque le hicieran trampas, tal como lo decía él, sino que simplemente perdió porque era medio güey para manejar, esto obviamente hace que se pongan tristes, sin embargo, Romeo aún quiere competir, por lo que convence a Moche para engañar a su tío, diciéndole que van a correr juntos, y consiguiendo que les preste al McQueen, pero cuando iban de regreso a su casa, escuchan que la chismosa del pueblo y Don Tassio, han revelado que Romeo, no es villano de telenovela como él dice, y está más endeudado que Don Ramón, con sus 14 meses, de red, esto provoca que Moche se moleste aún más, por lo que le dice que no dejará que use el auto de su papá para la carrera, pero ni tiempo les da de ponerse a pelear, ya que horas después les desmadran el auto, haciendo enojar apreciado, y provocando que Romeo de nuevo quiera lanzarse a la ciudad, así que después de eso se lanza a su casa para preparar sus maletas, pero antes de que pueda hacerlo, es detenido por su prima, la cual ha venido a echarse unas cervecitas con él, esto provoca que Romeo finalmente se desahogue, y le revele que siempre le ha gustado cantar, pero tras la muerte de su papá, no ha querido volver a hacerlo, Dibeli tras escuchar esto, le dice que lo único que puede ayudarlo es la música, ya que esto hará que se sienta mejor, así que juntos comienzan a escribir una canción, mientras tanto, Preciado, decide usar sus ahorros para arreglar y tonar al McQueen, haciéndole un diseño con la cara de su papá, todo emocionado busca a su hermano para mostrárselo, él aprovecha para pedirle una disculpa por haberle mentido, y le cuenta que en realidad, regresó al pueblo a ganar la carrera, ya que necesita el dinero para pagar sus deudas con el banco, todo porque unos tipos lo engañaron, diciéndole que con una feria, le conseguirían el papel que tanto quería de villano, pero solamente lo engañaron, sin embargo, a partir de ahora quiere hacer bien las cosas, así que le pide que sea su copiloto, y él acepta, por lo que al día siguiente, se visten como los tigres del norte para lanzarse al rally, no sin antes recibir unos consejos de su abuela, ya que la bestia, no es cualquier carrera, porque consiste en darle la vuelta a todo Sinaloa, lo que quiere decir que dura casi 30 horas, sin embargo, lo más importante, es que se divierta, ya aconsejados, y con el carro más tonado con taxi, llegan al lugar para iniciar la carrera, Marlene se acerca para decirle a Romeo, que ella no tuvo nada que ver con lo que le hicieron a su auto, sin embargo, él solo la ignora, quien también se les acerca es Don Tassio, el cual comienza a reclamarles, ya que cree que ellos fueron los que revelaron que él está en quiebra, Monchi le cierra la ventana para que se calle, y pueda iniciar la carrera, Luego de varias horas, nuestros protagonistas comienzan a llevarse mejor, e incluso Romeo le enseña a manejar a su hermano, gracias a esto consiguen ir a la cabeza de la carrera, sin embargo, justo antes de llegar a la meta, tienen que pasar por El Muerto, una zona que está cubierta por una tormenta de arena, así que se preparan, poniéndose unos visores, como los de Ludovico Peluche, pero a pesar de eso, no logran ver nada, ya que los limpia parabrisas se descompusieron, así que Monchi trata de arreglarlos, pero al intentarlo, se termina cayendo, quedando inconsciente, Romeo al ver esto, trata de llevarlo de regreso al carro, sin embargo, no lo logra, ya que está bastante pasadito de tacos, Alam, estás muy marrano, afortunadamente para él, llegan Marlene y su hermano, quienes lo ayudan a levantarlo, y llevarlo al auto, sin embargo, eso no sirve de mucho, ya que la tormenta empeora, impidiendo que puedan salir de ahí, por suerte para todos, aparece el Mocorito, quien al enterarse de la tormenta, finalmente superó su depresión, y se lanzó a salvarlos, justo en ese momento, Monchi despierta, por lo que todos retoman la carrera, parecía que nuestros protagonistas, iban a ser los ganadores, hasta que Romeo, decide dejar que gane Marlene, y se desvía para llevar a su hermano a la playa, donde le pide perdón, por no haberlo aceptado desde un principio, ya que él siempre fue el que empezaba las peleas, así que lo abraza, y finalmente lo acepta, como su hermano, y así termina, los casi ídolos, de Bahía Colorado, con Marlene ganando el premio, para que su familia pueda pagar sus deudas, con la abuelita Constanza, retomando su pasión por la pesca, y con Romeo muy feliz por haber pagado su deuda, gracias al contrato que firmó con la disquera, ya que finalmente, soñó a Lágrimas Norteñas, para cantar, junto a su hermano. Voy a contar una historia de perro, pero vas a vivir, y ahora, Gracias.